El Evangelio de este día nos hace comprender cuál es el misterio de amor de Navidad. Es el Evangelio de la presentación de Jesús en el templo. Sus padres, José y María, cumpliendo los preceptos y los mandamientos, llevan al niño a presentarlo ante el templo, ante el Señor. El viejo Simeón, que esperaba la venida del Mesías como miembro de los pobres de Yahvé, sabe conocer por la fe en aquel niño humilde y pobre al Mesías que vendría. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ve cumplida la promesa de Dios y también anuncia lo que será la misión. La misión del Señor será puesto como luz, sufrirá, pero de su sufrimiento viene salvación. Y sabemos que estaba aludiendo, quizás sin tener conciencia cierta de la cruz, pero sí del sufrimiento, estaba aludiendo la misión de este niño que nace. No vino a dar un paseo a la tierra, vino a ser muy concreto en la misión de salvarnos. Y este niño será causa de caída y de levantamiento de muchos, de caída para los que se cierran en su maldad y sin injusticia, y de salvación y de levantada para aquellos que lo reciben en la fe. Por otro lado, la primera lectura nos habla de que aquella persona que ha conocido a Dios guarda sus mandamientos y quien ha conocido a Dios guarda el amor y el amor concreto en la apertura de corazón a la justicia y al bien de los demás sabe hacerse samaritano para ayudar. Y en nuestra sociedad, tanto que tenemos que hacer para guardar la justicia y para guardar el bien. No hay Navidad sin conversión, aunque querido que nos escucha y que nos ve en este mensaje, aunque en Navidad usted haya comido, haya bebido, no ha sido Navidad. Navidad es cuando el Jesús que nació vive en el corazón y nos abre a los hermanos, especialmente a los más pobres y abrirse a los más pobres es trabajar por la justicia que haga posible vida digna para todos.